Bien, y Gabriel va a introducirlos a nuestros participantes del seminario, y bueno, después vamos a alargar con las dos presentaciones. Gabriel. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya estamos acostumbrados a estas clases por Zoom, la idea es que ya promediando el fin del curso, queremos que tengan un contacto con gente que está trabajando en el área, en lo que es agricultura de precisión, y realmente hoy tenemos un lujo, porque tenemos dos, bueno, en realidad tres profesionales, uno ya lo conoce, casi en la casa, que es Carlos Hernández, y los otros dos son técnicos que hace muchos años están trabajando en el tema, tienen una vasta experiencia, Guillermo Ribetti, que va a ser el que primero nos hable, es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Recuarto, en el año 2000, he tenido la suerte de compartir una parte de su formación, es asesor privado en la agricultura, socio de Aprecid, miembro de la regional de Del Campillo, acá en el sur de Córdoba, en el año 2008, es asesor de agricultura de precisión también, desde hace más de 12 años. Yo con Guillermo tengo una cercana relación, él estuvo trabajando en la cátedra también en Seriales, con nosotros, colaboró con los ensayos cuando era estudiante, ahora sigue colaborando con los ensayos como profesional, porque muchos de los ensayos que hacemos, los hacemos con él, ahora, es más, en este momento tenemos un trabajo final de grado de uno de los estudiantes que anda por acá, aunque no lo estoy viendo, César, no sé dónde andás, pero debe estar, ah, ahí está, ahí dijo, hola. Bueno, después tenés que quedarte por privado con el chavo, porque tenés que ir al campo ahora también. Y, bueno, está trabajando mucho con todo lo que es cultivo de servicio, de hecho estamos con él haciendo los estudios de respuesta a la interacción mitrótono por densidad, efecto antecesor, entonces, bueno, no tuvimos mucha suerte este año, pero vamos a continuar con esa línea, y él personalmente está teniendo mucha injerencia en lo que es la integración entre la agricultura y la ganadería. Así que, bueno, yo después, antes de la presentación de Sebastián, voy a hacer la introducción, sería bueno que arranquemos con la exposición de Guillermo, y una vez que termine, yo le pido a todos que traten de interactuar, aprovechen la oportunidad de hablar con la gente que sabe, con la gente que trabaja en la realidad, y que les va a contar su vivencia y su experiencia, así que espero muchas preguntas de parte de todos ustedes. DJ, ¿querés que compartí la pantalla y lanzá la presentación? ¿querés que la lance yo? ¿qué querés hacer? No, la lanzan ustedes por las dudas, porque yo estoy desde el teléfono. Dale, me tenés que dar el orden de... me tenés que dar el orden de... de pasada, sí, Dale. Esa es la segunda, no la primera. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes para todos, para mí es un gusto, un placer, este, estar compartiendo lo que uno hace todos los días en el campo con colegas, que ya ustedes están en el último tramo, y es un gusto participar en la cátedra de seriales que están en las situaciones mediados cuando fui alumno y ahora como profesional también. Y dice, para, 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 se está cortando muchísimo, yo le voy a pedir a todos, que todos, excepto yo, apaguen su video, así podemos agilizar un poquito. A ver, habla Guillermo. Ahí se cortó. Ahora estaba hablando, ahora se cortó. ¿Se cortó? Sí, sí, hay que salir del video. No, bueno, les decía que para mí es un placer visitarlos, aunque esta sea de una manera virtual, el año pasado lo hicimos presencial, este, en un lugar en donde tuve muchas satisfacciones como estudiante y ahora como profesional también. Este, como bien dijiste, yo me formé con vos, con el, el padre de Guille Balboja, y con otros tantos. Así que bueno, es un gusto. Lo que tengo para comentarles hoy, a mí me gusta denominarlo agricultura por ambiente, pero no es ni más ni menos que lo que ustedes han estado viendo en este curso y que yo vengo haciendo desde hace unos 12 años. en una zona bastante amplia, pásame una Gabriel, para que ustedes tengan idea en la zona en la que yo me muevo, es el, generalmente el sur de Córdoba, sobre todo el departamento general Roca, esos son todos los puntos o los campos en los que tengo injerencia como asesor agronómico, algo en el oeste de la provincia de Buenos Aires, norte de La Pampa menos, y en el este de San Luis. Otra, Gabriel. En general, esto ya lo deben haber visto y mucho mejor que lo que yo les pueda comentar, pero yo entiendo a esta agricultura por ambientes o de precisión o, digamos, como como partiendo de detectar y ver algunas cuestiones. Lo primero que yo vi como profesional cuando empecé a trabajar y que creo que es lo que tenemos que ver para empezar a trabajar en esto es detectar si hay variabilidad. Si nosotros consideramos que no hay variabilidad no tendría sentido implementar lo que vamos a ver más adelante. La verdad que en estos 20 años de profesión y 12 trabajando un poco más con la agricultura por ambiente no he conocido lotes que no tengan variabilidad en cuanto a su aptitud productiva. Así que no estoy en condiciones de decir que no existe un lote sin variabilidad pero creo que si los hay son muy pocos. Después creo que esa variabilidad tenemos que tratar de discernir si es una variabilidad temporaria o es permanente. Nos puede pasar que veamos que existe una variabilidad en una superficie en la que trabajamos pero que puede tener que ver con hechos que se revierten rápidamente o que son fortuitos como puede ser una variabilidad generada por un granizo por un mal control de maleza por un ataque de insectos y eso sería una variable temporaria a revertir dentro de todo fácilmente o rápidamente en el tiempo distante o distinta de aquellas variables que tienen tono de permanentes como puede ser la topografía una loma de un bajo la presencia o no de tosca y la profundidad de esa tosca en algunos casos la napa freática que uno la puede ubicar entre permanentes o semipermanentes si tenemos variables y variabilidad y esas variables que nos dan valga la redundancia son permanentes pues entonces vamos a tener que convivir con ellas en la producción en el tiempo y ahí es donde debemos darle un tratamiento diferencial o distinto a ese ambiente porque va a ser distinto al que está al lado otra Gabriel en general Gabriel si para que no no me está pasando ajá a ver esta esta es si en general esto es un poco en imágenes ver la caracterización más que de suelo de ambiental con la que yo generalmente me encuentro y estoy trabajando en el grueso de los de los campos tiene que ver con paisajes ondulados muy ondulados con grandes lomas en lo que es el norte de la pampa y un poco el este de Buenos Aires el oeste de Buenos Aires perdón ahí empieza a haber variabilidad dada por tosca cercana a la superficie en otros casos asociadas a bajo inundable y demás pero eso es en imágenes un poco el lugar en donde en donde yo me muevo otra Gabriel la que sigue es una imagen típica que ahí Gabriel va a pasar de los lugares hay mucha foto en esta presentación esta es una imagen típica de que intenta mostrar donde producimos la siguiente esos son caldenes Guillermo esos son caldenes esa foto está tomada en Le Cueder entre al oeste del sur de Córdoba entre Villa Valeria y Villa Huidobro Loma bajo suelos totalmente arenosos y estamos dentro del corredor biográfico del caldenes correcto la siguiente es para ilustrar un poco el ambiente en el que trabajamos no hay problema bueno en realidad lo que a nosotros nos empezó a pasar en un campo que yo empecé a asesorar hace más de 15 años fue que cuando empezamos a incorporar en el servicio de cosecha el mapa de rendimiento teníamos la imagen de la izquierda la de arriba a la izquierda eso es un mapa de rendimiento del cultivo de maíz eso es en del campillo y lo que teníamos ahí era que teníamos sectores del lote que daban 25 quintales de maíz y sectores del lote que daban 110 quintales de maíz para que ustedes se ubiquen la distancia de este a oeste de ese lote son mil metros nada más eso es un lote de 60 hectáreas y en esas 60 hectáreas o en esa pequeña superficie teníamos esa brutal diferencia de rendimiento cuatro o cinco veces superior de loma al bajo que se correspondía casualmente cuando miramos la imagen de la derecha y la de abajo a que es un mapa de altimetría con una diferencia de altura fíjense en corta distancia tenemos loma de 235 metros sobre el nivel del mar 241 perdón con trabajo de 235 ahí hay 6 metros de diferencia en una corta distancia y los bajos los sectores más verdes estaban asociados a la presencia de napa freática de buena calidad que aportaba agua al cultivo entonces la verdad que si bien había un alambrado cuadrado y eso era un lote no tenía nada que ver un ambiente con otro y productivamente el mapa de rendimiento no lo estaba mostrando por lo tanto si uno pretendía seguir trabajando en forma fija o tratando a esos ambientes de la misma manera pues se iba a encontrar con los resultados que veíamos a la izquierda o sea los tratos de igual manera pero van a responder de diferente manera la siguiente Gabriel cuando hacíamos los mapas de márgenes brutos de ese lote de rendimiento o sea no solamente nos quedábamos con el rendimiento sino que le poníamos números ustedes saben que nuestra nuestra actividad más allá de asesorar en lo productivo también siempre tenemos que tener en cuenta la parte numérica porque en definitiva es la que gobierna muchas de las decisiones que luego tomamos en una empresa veíamos que esos ambientes correspondientes a las lomas de rendimiento en rojo de 25 quintales nos daban un margen bruto de menos 100 dólares o sea claramente nosotros ahí perdíamos 100 dólares por hectárea en ese momento por haber tenido un maíz de 25 quintales mientras que en el ambiente de alto potencial ganábamos 400 dólares el promedio 200 cuando yo trabajaba todo por promedio y ese lote lo promediaba sin tener en cuenta o sin diferenciar ambientes el promedio del margen bruto de ese lote era 250 dólares positivo la verdad que yo contento el productor contento pero tenía un ambiente que estaba siendo subsidiado por los otros dos por lo tanto no tiene sentido seguir trabajándolo de la misma manera o sea había que hacer algo y hay que hacer algo siguiente Gabriel un poco este es un es un esquema que obviamente lo tomé no lo hice yo lo tomé porque me pareció relativamente práctico de cómo más o menos sería la cuestión de encarar esto de la agricultura por ambiente tengo detectada la variabilidad a través de qué puedo detectar variabilidad como bien dice acá en la parte verde el cuadrante superior derecho habla de adquisición de datos datos o información que me da un cultivo un suelo el terreno y demás y eso lo puedo obtener vamos a ir pasando Gabriel a través de por ejemplo un mapa de rendimiento de una cosechadora cuando va cosechando por supuesto que vimos recién ahí tenemos un claro ejemplo de un mapa de rendimiento ahí tenemos una imagen NDBI de ese mismo lote detenete ahí Gabriel eso es un ensayo que fue forzado pero fíjense el mapa de rendimiento anterior como se condice con una imagen NDBI eso es tribo campaña 19 18 perdón del campillo en donde bueno tenemos diferentes herramientas para ir viendo y dónde está esa variabilidad después siguiente Gabriel mediante el trabajo de oficinas y de software y demás procesamos trabajamos analizamos gestionamos toda esa información y esos datos que los distintos elementos nos dan yo ahí nombré mapa de rendimiento y imagen NDBI hay un montón más luego tomamos una decisión que me faltó me faltó el mapa de siembra ahí que hoy cuando la corregí se me fue ejecutamos esa decisión con la siembra la siguiente Gabriel con una refertilización variable como muestra ahí una una máquina aplicando Solmis con un monitor con un mapa de rendimiento y volvemos a analizar el resultado ese es más o menos un esquema de la circulación de lo que se puede hacer ¿qué empezamos a hacer hace unos cuantos no está bien está bien pasa pasa ¿qué empezamos a hacer hace unos cuantos años atrás? cuando empezamos a trabajar por ambientes empezamos sobre todo en el cultivo de maíz y trigo pero fundamentalmente en el cultivo de maíz que es el cultivo que tiene dos insumos que tienen alto impacto en los números que es la semilla la densidad y el fertilizante sobre todo el nitrogenado esos dos insumos tienen alto impacto en el margen bruto y en la rentabilidad final del cultivo y por lo tanto administrarlo eficientemente hace que el número sea bueno o malo entonces es donde más se trabaja o en el caso mío trabajo en agricultura para ambiente cuando empezamos a trabajar con maíz empezamos a preguntarnos bueno vamos a variar bien ¿qué vamos a variar? y bueno vamos a variar en función del ambiente del agua si tenemos bajos con napa o lomas sin napa vamos a variar la densidad y la nutrición ¿y cómo vamos a variar la densidad? y la verdad que no sabíamos o sea empezamos a bajar densidades en ambientes más restrictivos y a mantener en otros ambientes pero nos preguntábamos si el comportamiento de los híbridos se iban a ser iguales si todo iba a ser si todos los maíces se comportaban igual y es ahí donde empezamos a trabajar en una interacción público-privada si se quiere con la Universidad de Río Cuarto y con la Cátedra de Cereales y la Regional de Apresil una ONG y yo en forma particular en instalar ensayos de densidad de híbridos de maíz a distintos cambios de ambiente pero a nutrición fija ¿y para qué? porque nosotros queríamos determinar una densidad óptima agronómica adelante para después sacar la densidad óptima económica adelante Gabriel es así que durante cuatro o cinco años instalamos ensayos de este tipo como se ven ahí en la imagen eso es un lote del campillo donde de fondo se ve groseramente una ambientación en ese caso dos ambientes lo verde alto potencial lo rojo bajo potencial y sobre ese lote instalamos todas esas franjas y esas rayitas un mapa de siembra cada cuatro colores ustedes verán que se repiten eran cuatro densidades en nueve, diez, doce híbridos por año pero a nutrición fija entonces sembrábamos una franja de largo de lote con 28.560 plantas otra con 45 otra con 68 y otra con 80 y luego veíamos la performance de ese maíz siguiente Gabriel todo esto surge porque un día yo haciendo un curso voy a hacer un paréntesis con ahí en la universidad un curso que en realidad pertenecía al posgrado de Agricultura de Manejo de Sitio Específico Gabriel me invita yo participo de ese curso pensando que me iba a traer un montón de datos y de recetas fáciles para hacer Agricultura por Ambiente y lo único que logré en ese curso fue llenarme de estadística y para encontrarle claro el primer día encima eran los fines de semana era una cosa tediosa digo ¿qué hago el fin de semana acá viendo estadísticas? pero bueno lo positivo de eso fue que encendió la mecha de Gabriel me mostró que había un análisis geoestadístico en el cual se podía analizar ensayos a gran escala y macroensayos y esos son los ensayos que estamos llevando ahora que nos permiten ir mejorando nuestro performance en la agricultura por ambiente entonces bueno culpa de ese curso empezamos a hacer los ensayos o gracias a ese curso instalamos los ensayos íbamos con la gente del semillero y de la regional en precosecha y veíamos algunas cosas mirábamos densidad el vuelco el quebrado la prolificidad siguiente Gabriel en realidad el ensayo luego nos devolvía este mapa de rendimiento ahí hay dos mapas de rendimiento de dos ensayos diferentes siguiente Gabriel y después esos mapas de rendimiento se los pasábamos a la cátedra de cereales a Gabriel a Guille que bueno en ese momento estaba afuera y ellos a través de esa formulita de la maximización del rendimiento Gabriel del rendimiento sí bien sí sí concesis estadístico espectacular de lo que habíamos hecho en el campo siguiente Gabriel ahí están viendo la ecuación de respuesta al rendimiento y la corrección por zona de manejo el corrimiento de los parámetros por zona de manejo es lo que estamos viendo ahora con los chicos sí correcto entonces la siguiente entonces Gabriel ustedes nos devolvían esto que parece chino básico pero vamos a la siguiente que traducido en gráfico es lo que vamos a ver ahora ¿qué obteníamos nosotros con esos ensayos obteníamos la performance de diferentes híbridos y ahí nos dimos cuenta que por ejemplo había híbridos como los del gráfico superior que tenían eran primero mostraban dos líneas una que hice BP y otra P o sea primero eran estadísticamente se comportaban diferente había diferencia estadística en el comportamiento en función del ambiente productivo por eso hay dos líneas y después nos mostraban cómo iban rindiendo de acuerdo al ambiente productivo cómo rendía ese híbrido en función de la densidad que íbamos cambiando y eso nos permitía ver y conocer híbridos más plásticos y menos plásticos al cambio de ambiente y al cambio de densidad pero también en ese relevamiento que hacíamos en Precosecha podíamos ver cómo construían un poco el rendimiento acá nos faltaba el peso de mil y la cantidad de granos por planta pero bueno aunque si hay una foto entonces teníamos como por ejemplo el primer híbrido que está arriba cuando íbamos al ambiente de alta producción y baja densidad que es la foto superior izquierda donde veíamos que este híbrido armaba doble espiga a través de un macollo productivo cuando nos íbamos a mayor densidad la foto superior de la derecha veíamos que construía el rendimiento con una sola espiga de mayor tamaño y abajo los ambientes de bajo potencial había macollo en la baja densidad pero más chiquito y achicaba la espiga pero había otros híbridos como el que está abajo el gráfico de abajo que nunca daba doble espiga aunque estuviese con 28 mil plantas ese híbrido construía el rendimiento con una espiga aumentando o bajando el tamaño y a su vez tenía un comportamiento o era más sensible al cambio de ambiente no le daba lo mismo un ambiente bueno por eso las líneas están más separadas siguiente Gabriel también encontramos híbridos que no mostraban sensibilidad al cambio de ambiente y esto suena raro pero bueno para ese año para esos años eran muy poco sensibles estadísticamente no había diferencia entre ponerle un ambiente bueno y un ambiente malo en tanto y en cuanto se movieran en la densidad probada estos son el híbrido el gráfico de arriba que tiene una sola línea es un híbrido son los famosos híbridos más plásticos que hay todavía en el mercado algunos y son híbridos muy recomendados para aquellos productores que todavía no estén trabajando en agricultura por ambiente entonces son híbridos que si uno les encuentra una densidad adecuada que va entre los 45.000 y las 65.000 semillas al trabajarlo en forma fija podrían sortear un poco la diferencia de ambiente el híbrido que mostramos abajo el gráfico de abajo que está en la parte inferior derecha es un híbrido que si bien es poco sensible al cambio de ambiente es muy sensible al cambio de densidad fíjense que es un híbrido que a partir de las 45.000 plantas por hectárea cae rápidamente su rendimiento entonces no son todos los maices iguales y esto nos permitía conocer los híbridos para luego elegirlos mejor siguiente Gabriel y el extremo de los más inestables serían estos gráficos que les muestro acá híbridos muy sensibles al cambio de densidad fíjense sobre todo el inferior derecho en el alto potencial es un híbrido que tal vez alcanzaba un máximo rendimiento pasaba las 10 toneladas pero había que ubicarle y acertarle la densidad mientras que si se acuerdan hace dos gráficos atrás había híbridos que eran menos sensibles bueno todo esto se puede analizar y demás a través de de estos ensayos y estos análisis estadísticos que Gabriel les ha enseñado pero además sirve todo esto para ir ajustando esos cambios que empezamos a hacer con la agricultura por ambiente porque si no empezamos al introducir cambios vamos a tener resultados variables pero no pero esos resultados variables van a estar condicionados por los cambios que nosotros hagamos entonces no sabemos si estamos haciendo las cosas bien o mal por eso también cuando uno empieza a trabajar en la agricultura por ambiente es recomendado instalar franjas fijas testigos de lo que uno hubiese hecho para compararse con lo que hizo un variable siguiente Gabriel bueno hasta acá teníamos la densidad ahí dice dosis pero es la densidad óptima agronómica el famoso TOA que seguramente ustedes lo vieron mucho luego si le metemos número o sea precio a esa semilla de maíz o a ese fertilizante que varié y a lo que cosecho puedo tener la densidad o la dosis óptima económica que en realidad es lo que a mí me interesa es la densidad perfecto yo conociendo la parte agronómica hasta cuándo me conviene modificar y qué ventaja o qué rendimiento extra voy a obtener y si ese rendimiento extra me va a pagar la mayor inversión que yo haga en el caso de tener que hacer mayor inversión bueno este es un gráfico muy poco claro pero en realidad lo que acá intenta mostrar es tomé el ejemplo de un híbrido con esa curva de performance agronómica y le pusimos números en el gráfico superior de la derecha y lo que vemos ahí es que lo que hace una punta es el retorno en dólares a medida que cambio la densidad y lo que vemos ahí es que si yo arranco si tomo 28.560 plantas como el cero para el caso de ese híbrido en el alto potencial que es el gráfico de arriba si yo paso de 28.500 a 36.000 gano 50 dólares pero si de 36.000 pasaba 43.400 ganaba 200 dólares por hacer esa modificación si de 43 pasaba 50 seguía ganando pero en proporción menor ahí está medio mal graficado pero en realidad lo que se aplana es la pendiente de la curva de ganancia ¿y a dónde se equilibraba? ¿dónde la inversión que yo hacía en aumento de densidad se hacía cero porque el rendimiento no alcanzaba a pagar el aumento de la semilla alrededor de las 73.200 plantas? Entonces insisto yo conociendo la respuesta agronómica ante el cambio de una variable al ponerle números de acuerdo al año y a la campaña puedo jugar y saber hasta dónde moverme para no hacer una inversión que luego no tenga retorno ¿se entiende? Gabriel vos por favor porque es dificilísimo hablarle a nada a la pantalla sí estamos en un monólogo pero acostumbrate que así siguiente y horrible pero bueno nada este se ha híbrido mucho bueno perdón Gabriel perdón perdón volví a la anterior volví a la anterior la anterior el gráfico de abajo muestra la respuesta al ambiente de BP de bajo potencial y ahí lo que dice es que de 28 a 36 mil hay un aumento de 350 dólares pero cuando me voy a 44 ya se cae a 50 o sea obviamente en un ambiente de menor potencial el cambio es mucho más sensible o sea que hablando en otras palabras para este híbrido y para esa relación de precios para ese año en el alto potencial a mí me convendría haber colocado entre las 45 y las 55 mil semillas o plantas por hectárea mejor dicho y para la loma o el bajo potencial en este caso era una loma no me debería haber pasado de las 36 37 mil plantas siguiente con un híbrido mucho más sensible al cambio de ambiente y densidad las curvas son más drásticas ahí se me coló el híbrido pero bueno este era un 505 es un híbrido que no admitía ambientes malos era muy sensible al cambio de ambiente por eso la curva roja enseguida cae y encima no admitía en un ambiente malo poner una planta más de las 28 mil nada simplemente mostrar el número dos híbridos de distinta sensibilidad siguiente Gabriel bueno una vez que trabajamos en agricultura por ambiente cuando tenemos ahí está lo que empezamos a hacer es dejar de mirar al lote o a la unidad de superficie como algo promedio y empezar a ver y empezar a trabajar con promedios ponderados entonces por ejemplo ese lote eso es un lote con una ambientación de cuatro ambientes en donde la decisión es en el ambiente verde de alto potencial poner 80 mil plantas y corresponde a 36 hectáreas luego un ambiente con 65 mil semillas de 10 hectáreas luego uno de 52 mil semillas con 19 y bueno y después hacemos el promedio ponderado es probable que yo ese lote lo hubiese tratado en forma de promedios también con 72 mil 300 semillas pero hubiese sido injusto me hubiese quedado corto en algún ambiente de alto potencial y me hubiese quedado largo en el ambiente de bajo potencial entonces no siempre trabajar por ambiente es un ahorro de insumos no siempre es subir un insumo sino que es tratar de acertar y estar lo más cerca posible de ser lo más eficiente posible con ese insumo en el lugar adecuado se entiende ¿no? excelente bien ¿qué hacemos con el nitrógeno paralelo a los ensayos de densidad a nutrición fija intentamos hacer algunas curvas sí ¿perdónde? con el nitrógeno lo que hacíamos paralelo a los ensayos de densidad era fue mejor dicho armar intentar armar algunas curvas de M con dosis bueno que nosotros poníamos esto es en la estancia de Don Juan en Jovita para los que son por ahí de la zona no sé si hay alguno de Jovita Matal de Campillo por ahí lo habrá sentido nombrar está sobre la ruta maíz temprano ¿qué hacíamos? a densidad fija fíjense que hay tres gráficos y arriba dice AP 70.448 nosotros habíamos determinado que en el ambiente de alto potencial íbamos a colocar 70.448 semillas en el PP que es el promedio 60.928 semillas y en el bajo potencial 38.000 eso nosotros lo dijimos de antemano y lo que hicimos fue cruzarles distintas franjas de N para ver cómo respondían bueno lo que vimos este año ese año era que en el alto potencial con esa densidad teníamos un 0N de 8.100 kilos y a medida que íbamos subiendo el N a 73 ese 73 kilos de N de nitrógeno agregado como fertilizante malo que hay en el suelo que en este caso tenía alrededor de 40 45 kilos de N y vamos poniendo 73 109 145 el rendimiento subía el 91 que está al final es lo que usábamos nosotros en variable o sea el 91 y el 73 están puesto ahí porque es lo que nosotros usábamos de la densidad variable sino que la curva se hacía con 0 109 y 145 veíamos que alto potencial 70.000 plantas el rendimiento se iba incrementando pero el salto grande lo tenía alrededor de los 100 110 kilos de N luego se achataba en el potencial de promedio algo parecido y en el bajo potencial paradójicamente acá fue respondiendo también hasta los 140 a veces los ensayos no dan lo que dicen los libros pero bueno es un ensayo solo siguiente para Maíz Tardío mismo campo las respuestas son similares excepto en el bajo potencial que da todo igual porque ahí nos agarró ese año fue un año seco el BP es una loma sin napa y el maíz fue todo malo pero lo que faltó fue el agua entonces que bueno que a veces el maíz Tardío se seque ¿no? cosa que el maíz Tardío no es una garantía ¿no? no, no, no ahora después podemos hablar de eso porque hace 3 años que venimos con sequías febrero, marzo que le están pegando bastante fuerte a los maíces Tardío ni que hablar a las hojas a las hojas ¿no? a las hojas de cultivar de ciclo de madurez largo y tardío ni hablar bueno sigo en general con los tardíos veíamos lo mismo lo que si teníamos testigos al 0N mucho más altos ¿por qué? porque este es un campo que tiene una alta rotación con trigo y maíz y por lo tanto estos lotes tienen es muy muy frecuente encontrar 12 13 toneladas de materia orgánica joven en un lote de maíz tardío entonces aparentemente esa materia orgánica joven no está aportando un nitrógeno por eso los 9 mil y pico kilos del 0N pero aún así y todo hay respuestas al N más chatas a densidad fija o sea lo primero que hacíamos era ensayo de densidad a nutrición fija ahora estamos con ensayo de nitrógeno a densidad fija siguiente Gabriel temprano Mataldi parecido parecido más o menos la misma respuesta cambian un poco los testigos siguiente tardío Mataldi parecido salvo el bajo potencial que siempre nos da ninguna sorpresa viste que no sabemos por qué bueno hasta ahí veníamos todos bárbaros hasta que un día me lo cruzo a Gabriel en un congreso apreciado en Rosario y me dice a los apurones siempre como anda pura abuel viste a la pasada tenés que meterle a tus ensayos también la interacción N por D imagínense hacíamos 12 híbridos 4 densidades meterle el N encima era un caos pero para cómo es eso Gabriel lo agarré un poco más tranquilo y entonces me cuenta que rápidamente me dice mira fósforo, azufre y zinc son nutrientes no rendimiento dependiente sino que tiene que ver con la suficiencia de lo que tenga el suelo por lo tanto cómo estás de fósforo me dice y de fósforo variado pero lo mejor que podemos tener es 18, 20 algunos lotes con más PPM listo vas a tener respuesta ponele fósforo bueno y el azufre qué sé yo el azufre es variable bueno echale azufre y como el zinc cómo venís la verdad no sé empezamos a hacer análisis medio PPM en el 99% de los análisis de suelo que hacemos todos los años listo me dice por debajo de un PPM hay respuesta no tiene que ver con rendimiento perfecto entendimos eso entonces me dice si tenés eso claro y a eso se lo pones porque te falta empecemos a hacer los ensayos de N por D y así fue como empezamos a instalar siguiente lo que ustedes ya venían haciendo desde la cátedra que era esto esto es una foto de un lote en Del Campillo año 2018 eso es en febrero tirando febrero esa foto es de febrero lo que ven ahí lo deben haber visto es más es probable que hayan visto esa foto porque esa fotito me la se la presté no 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 lo tengo citado el ingeniero Río entonces bueno está hermosa esa foto porque la verdad que ahí ahí vemos las franjas de 0N 100N 200N 300N y cada una de esas franjas a su vez que tienen una tonalidad distinta de colores corresponden a cuatro densidades de siembra para ese año era 30 50 30 70 90 y 110 mil plantas estos últimos ensayos que estoy haciendo ahora hacemos 50 70 90 y 110 instalamos esos ensayos en un ambiente en un lote mejor dicho que tenía esta altimetría que es el gráfico de la izquierda miren la variabilidad que tiene va de 236 metros sobre el nivel de mar a 238 235 242 perdón 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 estoy mirando los otros puntos ese es el mapa de ambientación que corresponde a ese hay celote por historia por mapa de rendimiento y por altimetría y ahí arriba siguiente Gabriel instalamos el primer NxD que ahora ya llevamos varios que no es ni más ni menos que esa franja que ustedes ven las cuatro densidades que les mencioné que luego serían fertilizadas de otra manera te me adelantaste Daniel Gabriel pero no importa pero para atrás no no yo era para que se vea cómo se instaló el ensayo pero bueno los chicos la franja cruzando ambientes siempre lo mismo una recomendación general las franjas tienen que tratar de cruzar proporcionalmente la misma cantidad de ambiente esto es lo difícil de ubicar por ejemplo si esta es la zona de baja producción que más o menos territorialmente se atraviese de forma análoga a la de media y a la de alta no que haya una puntita de baja y todo el resto sea alta se entiende si no después lo podemos graficar más o menos los mismos metros de cada uno pero a veces es complicado bueno instalamos el ensayo hicimos la foto con el dron todo bárbaro armamos una reunión colectamos algunas espigas armamos ese tablerito que está muy gauchito en donde tenemos densidad arriba nutrición en la horizontal densidad en la vertical kilos de N agregado el suelo ahí tenía alrededor de 47 kilos de nitrógeno en B3 en B3 exacto y lo que hicimos acá fue este tablero está armado con el ambiente de alto potencial solamente el de bajo potencial lo dejamos después le voy a hacer un apartado del bajo potencial porque el que más interrogante nos planteaba era el alto potencial y lo que dijimos Gabriel me dice bueno si esto que ustedes sacaron está bien la cosa va a andar por acá entre 100 y 200 kilos de N y entre 90 y 110 mil plantas ¿está bien? siguiente con eso se hacían los famosos gráficos que ustedes habrán visto cantidad de veces ahí está citado no sé si están citados todos pero por lo menos están citados algunos ¿y para qué nos sirve esto? y en realidad esto nos sirve porque Gabriel nos dijo que para calcular la densidad óptima ¿y cómo la calculamos? a partir de que si entendemos que el cultivo de maíz a la densidad óptima una planta individual independientemente del ambiente en el que esté si está a densidad óptima para ese ambiente produce individualmente lo mismo y si yo conozco cuánto es lo que produce luego yo pidiendo o estimando lo que ese ambiente puede ser capaz de producir lo divido por la producción individual y me da la densidad me entreveré un poco pero ustedes creo que lo entenderán entonces el trabajo que viene haciendo la cátedra es que le aclaro muchachos esto es fue disruptivo por lo menos en la Argentina y creo que en el barrio acá de Sudamérica también esto ya es una parte y no le estoy pasando ninguna franela a Gabriel la verdad que la cátedra de cereales de la Universidad Nacional de Río Cuarto con este tipo de trabajos ha sido pionera en romper un poco y empezar a hablar de la interacción nitrógeno por densidad antes no se hablaba de eso se hablaba de que necesitamos 22 kilos de N por cada tonelada de grano no importa la densidad que tengamos bueno entonces volviendo a lo de recién cálculo de densidad óptima si yo conozco lo que produce ese maíz es densidad óptima luego al rendimiento objetivo por ambiente lo divido por esa producción y me va a dar la densidad perfecto siguiente y a su vez Gabriel me dice mirá en la universidad esto es fresquito no sé hoy qué ajuste tendrá Gabriel lo que viene pero me decía en ese momento me dijiste estamos viendo entre con no mucho ajuste pasa la otra estamos viendo que a la densidad óptima el cultivo de maíz requiere entre 1.5 a 3.5 gramos de N por planta no sé si hay algún avance ahí te pregunto sí lo que fuimos encontrando es que esta variabilidad en parte la está generando antecesor cuando el antecesor es soja anda cerca del promedio cuando el antecesor es una gramínea que se va por arriba y si el antecesor es una neguminosa invernal se viene para abajo pero no es el único factor este es el que estamos destripando ahora por ese mensaje que estábamos haciendo está bien bueno le vamos a poner un poco más de ritmo la siguiente bueno conclusión teníamos teníamos la producción de granos por individual a la densidad óptima teníamos el rendimiento potencial esperado para el ambiente y teníamos cómo deberíamos nutrirlo con N fósforo sufrigín dijimos que si estábamos por debajo de la suficiencia habría que ponérselo entonces se nos resolvía bastante no es una receta pero resolvíamos bastante el tema de acertarle a la densidad y a la nutrición a cada ambiente y no tener que andar haciendo tantísimos ensayos para ir viendo cómo nos iba la cosa bueno esto lo deben haber visto cómo se hacía el diagnóstico si yo parto de un ambiente de rendimiento objetivo de 7000 lo divido por la producción individual a la densidad óptima me da la densidad óptima a eso lo multiplico por la necesidad de nitrógeno y le resto lo que tiene el suelo y lo nutro ¿no es cierto? y veíamos cómo andaba bueno como dijimos hace un rato la siguiente ahí está este cuando hicimos ese tablero dijimos que la cosa iba a andar ahí por los 200 kilos de N 100 kilos de N con 90 110 mil plantas cosechamos y la cosa anduvo por ahí le mandamos el ensayo a Gabriel y Gabriel me dice ¿qué hiciste en el resto del lote? y yo contento inflo el pecho y digo mirá yo puse 70 mil plantas y le puse 100 kilos de nitrógeno por hectárea a Gabriel ¿y cuánto cosechaste? coseché 10.987 kilos promedio en ese ambiente yo estaba chocho bueno me dice Gabriel ¿sabes qué? si le hubieras puesto 100 mil plantas y 300 kilos de N hubieras cosechado 13.652 hubieras sacado 26 quintales más y te hubieras ganado 68 dólares más por hectárea o sea me tiró el orgullo al diablo y bueno ¿eso qué quiere decir? que yo a ver estaba contento con un resultado pero que había algo mejor por eso es tan importante Guille déjame aclararle a los chicos fíjense que este ensayo tiró una respuesta lineal muy alta acá la oferta hídica fue muy buena y esta solución termina siendo lo que le explicaba a Cecilia ¿no? es una solución de esquina o sea ¿cuál es la opción? usar el máximo probado el máximo real anda más allá del máximo probado no se puede recomendar lo recomendable hubiera sido usar lo máximo probado por eso que se viene acá la punta pero escúchame bueno pero a partir de ahí a partir de ahí hace tres campañas que yo vengo realizando ajustes en esa línea y no no estoy poniendo 110 mil ni 90 pero si yo fui a los ambientes de alto potencial a 83 84 mil le estoy hablando de Del Campillo Le Cueder Matal le estoy hablando de Pergamino y ajustamos después en las lomas ya les digo cómo y fui cambiando la estrategia de nutrición y hoy 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 estamos cosechando 130 140 hasta 160 quintales en esos ambientes de maíz tardío cosa que era casi impensada años atrás entonces yo no estoy diciendo que haya que ir a 300 kilos de N a la situación de esquina como bien dijiste pero sirven para tomar una decisión después no para salir a lo loco pero para decir bueno tengo un dato que me está avalando y si en vez de tener un ensayo tengo 5 y si en vez de tener 5 tengo 50 mejor hoy en esta zona sur de Córdoba estamos ganando rendimiento en maíz gracias a esto que ustedes nos enseñaron que es la interacción nitrógeno por densidad y dicho de otra manera se está dejando de cosechar muchísimos kilos de maíz por una mala nutrición más que por una mala densidad que después más adelante vamos a ver con algún ejemplo bueno nada eso es lo que hacíamos en maíz lo que hicimos en maíz seguimos haciendo en trigo rápidamente para ver la agricultura por ambiente en trigo en general trabajamos adelante vamos a pasarme rápido con curvas de respuesta a nitrógeno no estamos trabajando con densidad el trigo como sabrán es bastante creo que hasta ahora era bastante por lo menos plástico al cambio de densidad por una cuestión de su alta capacidad para macollar y demás nada les muestro el ensayo adelante Gabriel instalamos en ese lote en esa ambientación un ensayo con cuatro tratamientos que consistían en 0 N 60 120 y 240 cruzando en tres ambientes productivos alto potencial medio potencial bajo potencial y a su vez comparándolo con una decisión de hacer nutrición variable que era la nuestra que eran los 30 kilos de N en el bajo potencial y los 55 en el alto potencial siguiente esto fue un muy buen año de trigo hace dos campañas tres campañas atrás acá tenemos el tratamiento en N total esto no es agregado sino es el total teniendo en cuenta lo que hay en suelo con rendimiento y las columnas los distintos colores corresponden a distintos ambientes la celeste es alto potencial como fue la respuesta al agregado de N o a la provisión de nitrógeno entre fertilizante y suelo en el alto potencial fíjense que va elevándose hasta los 2.40 luego no es que caiga lo que pasa es que la última columna es la que yo utilicé entonces más baja por eso cayó en el potencial promedio va subiendo con una pendiente menor y en el potencial bajo sube y se aplana bastante con las últimas dosis de todas maneras estamos viendo unos rendimientos de kilos de trigo que para el barrio nuestro eso fue bastante raro pero fue muy bueno siguiente Gabriel es lo mismo pero visto en línea la vamos a pasar rápido y acá lo que intenté hacer muy rudimentariamente es tratar de ver la eficiencia de ese nitrógeno a medida que lo iba agregando y por supuesto en la medida que uno aumenta por supuesto no digo se ve que en la medida que uno aumenta mucho la dosis de N entre lo que agrega y lo que hay la eficiencia se cae creo que eso es bastante lógico excepto que tengamos agua además estamos hablando de trigo ya de 5 o 6 mil kilos que se yo no sé por ahí no le daría tanta bolilla a esto el aumento de la fertilización siempre conlleva la caída en la eficiencia claro en el tema de que claro es así la eficiencia la eficiencia siga siendo mayor a la relación de precios para que siga siendo rentable la fertilización si nos fijamos en las últimas tres columnas que dice DB utilizada es la dosis variable utilizada no no la anterior ahí eso es lo que hicimos nosotros yo le puse 30 kilos al ambiente de bajo potencial y 50 al de alto potencial fueron dosis más bajas que las ensayadas y por lo tanto la eficiencia fue muy alta tal vez dejé de ganar algún kilo podría haber ajustado un poco mejor pero fui bastante de hecho rindió menos acá se ve que rindió menos claro que rindió menos 15 quintales menos 10 quintales menos 5 quintales menos está bien fui muy eficiente con el N pero coseché menos claro bueno cómo fue con los números y cuando le puse números para ese año la verdad que en todo lo que fue ese sido el ensayo iba para atrás no había ninguna densidad dosis ensayada que pagara con el incremento de rendimiento para ese año y cómo me fue a mí con la con la fertilización variable bastante bien excepto en el ambiente de medio potencial que también tenía 50 kilos y que no llegó a pagar el incremento de rendimiento se entiende no sin duda que estos resultados se asocian a una muy mala relación de precios alto fertilizante y bajo claro esto es totalmente dinámico lo importante es conocer qué pasa con lo agronómico para después jugar con esto exactamente bien no pero es para mostrar porque si no parece que siempre hacemos variable y ganamos bueno esto es lo mismo es muy feo ese gráfico pasalo porque no se entiende mucho y esta tablita que se la robé es un híbrido entre se la robé un poco a los de CREA y qué sé yo nada raro es un análisis económico en donde tenemos arriba ambientes alta promedio y baja luego el rendimiento de usar variable y el rendimiento sin variable 60 quiere decir a modo fijo con 60 kilos de N y modo fijo 120 kilos de N vos Gabriel ya me retaste un día porque me dijiste te falta el 0 N pero bueno no lo puse tampoco lo puse hoy qué intenté hacer qué intenté hacer acá comparar la densidad la dosis de variable de nitrógeno en trigo con haber hecho dos estrategias una de 60 kilos de nitrógeno y otra de 120 agrega o sea en total y bueno saqué el rendimiento ponderado que es de 47,9 quintales de trigo en el variable contra 42,7 y 47,4 en el 120 y ese ponderado surge de los rendimientos de 30 de baja 47 promedio y alta 72 ponderado por las hectáreas de cada uno el precio de venta del trigo era 136 dólares en ese momento por eso estaba bajo el trigo Gabriel hoy está muy alto pero está un poco más arriba pero la campaña pasada fue mucho más alto por ejemplo sí estaban 200 205 claro el fertilizante cuánto invertí en fertilizante en cada estrategia los otros gastos son cosecha siembra todo eso está igual total de gastos y lo importante acá es que el beneficio neto por usar una dosificación variable fue de 92 dólares la estrategia que utilizamos versus haber usado 60 fue una ganancia de 92 dólares y si hubiéramos usado 120 contra el 120 haber ganado 99 o sea yo obtuve de margen bruto por haber hecho la estrategia variable 300 dólares por hectárea si hubiera hecho la de 60 obtenía 207 si hubiera usado la de 120 obtenía 200 estaría bueno verla de cero porque a lo mejor la de cero para este año lo que pasa lo que pasa Guillermo es que al hacer esta comparación esta dosis no es una dosis optimizada es una dosis de uso común entonces es normal que exista esta diferencia si este año hubieras hecho la variable la sí variable optimizada este número se hubiera chichado significativamente ah no si claramente lo que yo quiero decir es a veces decirle bueno en qué me puedo beneficiar si yo hago de dosificación variable bueno una es que puedo maximizar a lo mejor el rendimiento en realidad tengo que ser maximizar la eficiencia del insumo en algún caso porque levanto el rendimiento y paga más y cosecho más de lo que invierto en otros casos como pasa en la loma dije que iba a ser un apartado para el ambiente de lomas en maíz en realidad lo que estamos viendo en ambiente de lomas o ambiente muy restrictivo para maíz es que no podemos movernos mucho de las 30 50 mil plantas por hectárea depende de donde estemos con lo que conlleva eso con el tema maleza capítulo aparte y nitrógeno en maíz la respuesta está alrededor es positiva hasta los 90 100 kilos de N agregado digamos después ahora ¿qué beneficio tengo en una loma? cuando yo sembraba fijo sembraba 70 mil plantas o 65 mil plantas de arriba ahí lo rompes ahí lo rompes claro y cosechaba 28 o 30 quintales hoy estoy sembrando 15 mil plantas menos 20 mil en algún caso 25 mil en otros y estoy cosechando 10 12 hasta 20 25 quintales más entonces tengo una doble combinación digamos ahí bajo la inversión y aumento el rendimiento en otros casos aumento la inversión y aumento el rendimiento pero bueno son diferentes casos soja rápidamente ¿qué estamos haciendo en soja con agricultura por ambiente? medio poco en cuanto a densidad le diría que poco y nada en cuanto a ciclo de madurez algo yo no mucho sí hace unos años hicimos la verdad que se ve poco todo eso hicimos unos ensayos de con Dani Hula de fungicidas con la gente de sin gente también por ambiente yo desde que empecé a trabajar por ambiente no pruebo más nada si no tengo en cuenta el ambiente ya se terminó el promedio para mí desde un fungicida hasta lo que fuere lo coloco en el ambiente porque porque son dos mundos distintos o tres o cuatro bueno rápidamente acá no se ve mucho porque está chiquito y si lo agrandaba no se veía pero en realidad lo que hacíamos con los fungicidas en soja era probar contra testigos apareados siempre en macro parcela de completas de máquina dada completa y de mil metros de largo ver la respuesta al aplicado de fungicida en R2 o sea acá combinábamos momento y fungicida entonces Miravis Duo por ejemplo por nombrar uno lo probamos en R2 en R5 y en R2 más R5 y con sus testigos apareados y a su vez en cada ambiente que pasaba y en el caso de Orquesta Ultra de BAF lo mismo este año hicimos otro el año pasado otro en realidad nos viene dando que siempre la mejor estrategia y la que paga es la aplicación del fungicida en R2 y acá me meto un poco en el cultivo de soja pero suena loco porque parece temprano pero en realidad no lo es porque en realidad hablando con Claudio Odino nos dijo un día que estamos combatiendo enfermedades que entran muy tempranamente a la planta que no son casualmente las foliares y que bueno y que por eso veíamos los beneficios y demás pero lo que quiero decir que también hay respuesta diferenciada por ambiente al aplicado por ejemplo de un fungicida en soja y entonces hay que tratarlo distinto fertilización esto lo hicimos con Mati Sachs ahí en del Campillo el año que vos fuiste Gabriel también a presentar la charla descubrimos que la soja había que ponerle fósforo porque viste que la soja no se fertiliza no solo fósforo mira fósforo y sí bueno pero por lo menos fósforo y nada armamos una estrategia testigos exactamente fósforo lo que haría un productor medio base pijoterón fósforo más azufre fósforo más azufre y zinc y en el bajo potencial sin napa en el ambiente promedio en el ambiente con napa y las respuestas agronómicas están en todos los ambientes a la medida que adicionamos los nutrientes pero sobre todo después cuando le metemos números lo que mejor pagaba era la nutrición balanceada y esto Gabriel yo creo que vos te debes haber hartado de darlo en estos cursos junto con Guille o no en maíz y esto independientemente del cultivo nuestros suelos en general están necesitando de una nutrición balanceada porque desequilibramos un montón de cosas no hay cultivo casi que no responda al PS zinc azufre y bueno potasio y le vas agregando de acuerdo al cultivo y así a medida que van pasando los años cada vez son más nutrientes exactamente bueno todo esto está muy bonito y muy lindo la agricultura de precisión si estamos trabajando sobre sistemas estables lamentablemente aún hoy todavía se ven este tipo de situaciones como están viendo en la foto eso eso es Mataldi hace un par de campañas atrás el campo de vecino al que yo trabajaba viste que siempre las cagadas son del vecino discúlpenme la expresión pero es cierto y bueno nosotros que venimos trabajando hace tiempo con cultivo de servicio teníamos esta situación yo estaba sembrando y atrás fíjense como se huela la tierra que es la foto anterior a ver no hay agricultura por ambiente de precisión manejo de sitio específico llámenle como quieran posible si yo tengo un sistema no estabilizado o desestabilizado exacto así y menos bueno ese es el extremo pero también puede ser este cosa entonces esto es agronomía y cuando uno empieza a trabajar por ambiente es más agronomía todavía porque estamos haciendo foco en algo más finito en vez de tirarle al promedio le tiramos entonces tenemos que tener algunas cosas solucionadas para mí un sistema estable siguiente Gabriel es por lo menos esta situación en la zona en la que yo me muevo que es muy susceptible a la agresión eólica sembrar sobre estas situaciones soja o maíz es tranquilizante y no te condena al éxito como dijera un expresidente alguna vez pero por lo menos te te acerca un poco situaciones estabilizadas ahí tienen en esas situaciones obtener esos cultivos o por ejemplo vicia la que sigue ahora empezamos a trabajar con vicia es así que hace unos cuantos años empezamos a trabajar mucho con cultivos de servicios primero centeno luego un poco más de vicia y hace un tiempo les comento rápidamente la rotación que tenemos es la siguiente es en el 95% en casi todos los campos que trabajo no en todos puedo lograr lo mismo pero en casi todos tenemos el 95% de la rotación soja centeno de cobertura sembrado con sembradora maíz tardío centeno aéreo con el avión en algún caso con altina y en el 5% que va a maíz temprano o el 10% que va a maíz temprano es soja barbecho maíz temprano y detrás del maíz temprano como normalmente lo cosechamos en marzo antes que la soja siembro el centeno de servicio o de cobertura detrás con la sembradora ¿qué quiere decir? que en la mayor la mayoría de la superficie si yo tomo 24 meses de uso en la línea del tiempo voy a tener entre 45 y 90 70 80 días el suelo sin raíces vivas que es cuando hago maíz temprano donde hago maíz tardío piensen que solamente tengo el campo en barbecho sin raíces vivas desde las hojas hasta que implanté el centeno de cobertura que pueden ser 30-35 días y después desde que quiemo el cultivo de cobertura o lo rolo hasta que siembro el maíz otros 30-35 días ahí tengo 70 como mucho ¿dónde estás poniendo la vicia? bueno ¿dónde estoy poniendo la vicia? te me adelantaste un poco la vicia la empezamos a la vicia la empezamos tendría que hablar de cultivo de cobertura y es mucho más largo y da para otra charla pero arrancamos con centeno ¿por qué? atajando urgencias como bombero por lo que vimos recién primero para controlar la erosión después para fijar el rastrojo de los maíces después para tratar de amainar un poco el tema de las malezas después porque queríamos meter carbono después porque queríamos bajar la temperatura del suelo para mejorar el impacto de la gota de agua y que no haya planchazo etcétera hasta que un día dijimos bueno y ahora ¿qué onda con el N? ¿y por qué la vicia? porque trabajar con gramíneas sobre gramíneas como puede ser un centeno de cobertura antecesor maíz implica que en la dinámica del nitrógeno haya algunos cambios que Gabriel recién explicó un poquito cuando yo le pregunté de la necesidad de N y esos cambios tienen que ver con la no voy a decir inmovilización porque un colega tuyo me retó y tiene razón días ahorita me dijo más bien la me dice no está inmovilizado el nitrógeno está retenido claro ¿está bien? por las raíces tiene razón oye no está inmovilizado en un agregado en una arcilla está retenido por ese residuo del rastrojo sobre todo por la raíz un tiempo y luego lo devuelve lo que pasa que al N que retiene un centeno o una gramínea la devuelve a los 140 días después después que el maíz exactamente por lo tanto cuando yo empiezo a trabajar con cultivos de cobertura para tener sistemas estabilizados y quiero hacer maíz y el cultivo de cobertura previo o de servicio es un centeno me retiene nitrógeno y del punto de vista financiero me hace gastar más dinero en ese momento que luego vuelve al sistema pero hay que echarle la billetera y cuánto y alguna vez un profesor de la cátedra de cereales de Río Cuarto nos dijo que más o menos de 40 a 60 kilos de N hay que adicionar y 40 a 60 kilos de N son 100 kilos madurea es una moneda entonces verdaderamente hay que entrar en un trabajo muy afín con el dueño del campo y el productor para que esto siempre uno lo pueda lograr yo no lo estoy logrando con todos los productores pero con muchos sí y entonces con algunos dijimos bueno vayamos a vicia que no nos complica tanto con el N que implica que nos deje algo de nitrógeno y demás lo que tiene vicia es que se toma toda el agua que encuentra entonces si yo con un centeno en mi zona tengo un balance hídrico de 60 a 65 milímetros de déficit cuando entre haber hecho centeno de cobertura versus un barbecho para mí en mi zona llenar llenar el suelo o volver a llenar el tanque de agua de ese suelo que requiere 60 a 65 milímetros es una lluvia que en 40 a 45 días yo lo puedo lograr porque es un metro y medio de perfil a capacidad de campo pero la vicia se toma 100 a 120 milímetros y ya no sé si lo lleno en un mes y medio entonces a la vicia la estamos poniendo para responder a tu pregunta Gabriel donde la estamos poniendo antecesor maíz tardío pero la estamos poniendo por ahora en baja superficie para que ustedes se den una idea yo estoy haciendo en uno de los campos prácticamente 2000 hectáreas de centeno de cobertura todo casi y vicia estamos siendo 100, 120 hectáreas nada más ¿por qué? porque no me puedo permitir detener mucho más más de un cuarto de la superficie a sembrar con maíz tardío con el suelo seco o sea las primaveras nuestras son muy erráticas y dependemos siempre de la lluvia para recargar el perfil si yo tengo toda la superficie que va a maíz tardío expuesta a que necesito 100, 120 milímetros es muy probable que me pegue un palo entonces voy de a poco con la vicia vamos a poco en la foto lo que se ve verde es una siembra variable de un cultivo de servicio o que es si cuando comenzamos a hacer las siembras aéreas de centeno le paso un mapa de ambientación al aviador obviamente no hay avión que pueda aplicar creo hasta hace unos meses ningún aviador me dijo que tenía un equipamiento para ser variable con el avión sino que es manual eso y claro es un aviador es mi aviador estrella de Villa Valeria no solo porque me da bolilla en todas estas cosas sino que el tipo conoce mucho la zona y a partir de un maíz ese maíz ya está cosechado ahí pero él bolió el centeno sobre el maíz antes de cosechar y por ambiente yo le dije yo quiero que me bolíe centeno en las lomas nada más ajá y como me doy cuenta aparte de lo que yo le di se da cuenta porque había un cambio de densidad en el maíz también ¿no? y el tipo me hizo esa siembra variable de centeno sobre maíz con el avión es fantástico ¿este es el centeno nacido? claro a los dos o tres meses pega un vueltazo con el avión y me manda la foto y dice mirá ¿qué maestro? ¿eh? ¿qué maestro? está buenísima esa foto ¿viste? ya te la voy a robar ¿qué? dale, dale tranquilo en realidad después lo que empezamos a hacer después de esto fue hacer siembras aéreas en la totalidad de la superficie porque empezamos a ver que hay múltiples beneficios y que no tenía sentido hacer todo este lío por ambiente pero lo que quería mostrar acá es que se puede hacer de todo por ambiente si uno quiere el tema es ¿qué le pido a eso? ¿para qué lo hago? siguiente nada eso es lo que intentamos ahí quédate ahí intentamos llegar a la cosecha de los maíces con el centeno en ese estadio no siempre lo logramos esa es una loma muy muy arenosa con un maíz de 38 40 mil plantas con eso es julio con un centeno casi encañado esto después nos desencadenó que al haber tanto verde durante todo el año en el campo y al haber algo de ganadería empecemos a integrar la ganadería acá dentro pero es otro capítulo ese no lo vamos a tocar hoy y así queda la siguiente luego de cosechado ese centeno imagínense ahí no hay voladura de rastrojo hay una ayuda en la competencia de malezas hay una biodegradación de los fitosanitarios que yo coloqué en el maíz o en la soja en su defecto y que me pueden generar un carry over al cultivo siguiente una bioremediación hay vida bueno hay de todo hay fijación de carbono súmenle lo que quieran los 20, 25, 30 objetivos de un cultivo de servicio uy que estambólico si no me bandié con los efectos en eso estas son raíces de vicia en una calicata de esa chiquita como hacemos Gabriel las vio de dos metros y pico con la pala frontal ahí está la cabeza de Cristian Álvarez en la foto de la izquierda sacando pelado de un tapico sí, sí y ahí tenemos vicia con sociedad con centeno fíjense vicia tiene una capacidad de enraizar enorme y profundiza y nodula y demás lo que quiero mostrar es que hace unos años venimos haciendo unos ensayos esta es una imagen aérea con un dron de un ensayo de diferentes cultivos de cobertura o de servicios con repeticiones por ambiente también y esto pertenece a la red de Apresir de Chacra está publicado todo este trabajo pero yo lo que le quiero mostrar de acá es que una de las parcelas que había era vicia pegada a centeno y luego sembramos maíz y fíjense estas dos fotos pertenecen al ambiente de bajo potencial a la izquierda antecesor centeno a la derecha antecesor vicia un profesor también de la cátedra de cereales de Río Cuarto dice que los maíces hay que revisarlos a partir de la floración ¿cómo? agachado abajo ¿no? no la rueda la chapa bueno sí yo pensé que no se entraban mal los maíces después de B7 pero bueno bueno fijémonos cómo el antecesor centeno esto es loma un año seco fijémonos cómo el antecesor centeno muestra muchas más hojas secas que el antecesor vicia se aprecia ¿no? o no sí claramente ahí están todas estas hojas están secas y acá hay algunas secas porque el año es seco y es una loma pero hay muchas más verdes bueno esas franjas están pegadas pero pegadas 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 o sea de una a la otra había nada cinco metros porque estaban pegadas yo me metí al medio entonces más de una vez culpamos al agua que por supuesto reina y es la limitante pero el problema es la nutrición y eso que esta loma fue adicionada con 70 kilos de N como fertilizante así todo la vicia mostraba un beneficio en el N por eso yo creo Gabriel que hay mucho por descubrir ustedes lo tienen descubierto mucho por hacer con el tema del nitrógeno si tenemos solucionado los otros nutrientes en el tema maíz vayamos al alto potencial se ve se ve también fíjense el antecesor centeno con antecesor vicia pegada a la franja y le echaríamos la culpa a la sequía y resulta que no era sequía ¿sabés cuánto N tenía este ambiente adicionado en forma de fertilizante? tenía más de 150 kilos de N y así todo la vicia mostraba diferencias positivas que suponemos que tienen que ver con el nitrógeno ¿no? me parece que es un síntoma de removilización de nitrógeno lo que estamos viendo habría que verlo en detalle pero bueno con la misma agua otra cosa era todo igual menos el N entonces hay un mundo en el tema N en maíz en este barrio mucho más que con la densidad seguramente ahí está el resultado del rendimiento del cultivo de maíz en bajo potencial y alto potencial en función de todos los antecesores pero no es para marearlo simplemente fijemos no que no es casualidad que los mayores rendimientos en el alto potencial pero también en el bajo potencial corresponden a un antecesor vicia o a una consociación que tenía vicia o que tenía melilotus pero había una leguminosa metida ahí adentro entonces bueno nitrógeno nitrógeno ¿está bien? ¿se ve Gabriel? Sí, perfecto bueno para ir terminando esta es la imagen que a nosotros nos gusta queremos cosechar queremos darle el tratamiento al ambiente que se merece siguiente para eso seguimos aprendiendo trabajando compartiendo eso es uno de los tantos grupos de la regional y demás que nos visitan siguiente el año pasado tuvimos la gratitud la gratitud de recibir a estas dos personas entre otras no sé si las conocen uno que está con los bracitos así en la cintura de camisita cuadro recién llegadito del hemisferio norte y el otro que está bastante panzón con remera blanca igual que yo pero bueno lo que queremos mostrar es que digamos como en Apercí siempre decimos que nadie sabe como lo que sabemos juntos es el intercambio y avanzar y bueno y compartir muchas gracias eso es lo que tenía para hoy espero que excelente le haya servido excelente ahora me encantaría de parte de todos los chicos el set de preguntas escucharlos levanten la manito si nos organizamos o piden la palabra en el chat o ponen la manito estaré bueno que alguno de los chicos empiece a hablar una pequeña síntesis de qué le pareció la exposición y bueno y haga alguna pregunta o simplemente una síntesis seguramente habrán preguntas yo mientras alguno se prepara para hablar le quiero preguntar a Guillermo gracias por la presentación primero hasta que salgan las preguntas brevemente Guillermo vos nos contabas que agricultura de precisión hace ya unos 12 años que empezaste específicamente con el manejo por ambientes como vos lo llamas quiero que me sintéticamente trates de hacer ejercicio y decirme cuál fue en ese momento la principal limitante que vos veías cuando empezaste y si sigue siendo la misma limitante hoy o los desafíos cambiaron digamos en ese sentido yo creo que no hay que marearse no hay que marearse con todo la cantidad de instrumentos y de cosas que hay para detectar de herramientas que tenemos para trabajar esto a ver yo interpreto de esta manera y vuelvo al principio en aquel momento una de las principales complicaciones que tuvimos a ver si se escucha ahí con la cámara si te veo la cara fue y sigue siendo la ejecución de la siembra digamos hacer andar una sembradora y que funcione que me lea una prescripción que el mapa de rendimiento para mí sigue siendo una herramienta fundamental como relevadora de información esté bien hecho esté limpio y demás me parece que hay toda una cuestión de herramientas instrumentación software que hacen que a veces no se implemente esto pero también veo hoy que está mucho más de moda que se intenta hacer agricultura por ambiente en forma remota sin pisar jamás el campo y yo no digo que no se pueda pero me parece que sin duda trabajar por ambiente requiere mucha más agronomía que trabajar por promedios porque el promedio como la palabra lo indica yo le tiro al centro y bueno y los extremos si no están contenidos los lamento acá uno tiene que tratar de achicar todo eso entonces veo las dos cosas veo que hay gente que tiene muy claro lo agronómico pero le falta la parte de ejecución que eso se aprende pero veo gente que está intentando brindar servicio que se yo desde los desde el drone desde los satélites de que se yo pero después no interpreta qué pasa en el lote hemos tenido hasta no hace mucho un sistema de una mega empresa que por ejemplo armaba prescripciones a distancia a través de una base sólida de relevamiento de datos eso también pero no contemplaba la napa freática y para nosotros en el sur de Córdoba la profundidad y la calidad de la napa freática es fundamental para otra zona no entonces bueno nada eso no sé si respondí buenísimo gracias Guillermo tenemos ahí Florencia que pide otra palabra también para hacer una pregunta te escuchamos bueno hola buenas tardes una pregunta son preguntas dos preguntas generales a la hora de ir a un campo nuevo que bueno recién empezás como dijo en el comienzo de la presentación bueno determinás la variabilidad supongamos que algo permanente sonificas en qué te basas para o en qué te fundamentás para la decisión de qué variable variar no sé si se entiende pero si hacer fecha de siembra si hacer híbrido densidad nutrición porque hay muchas cosas para hacer variable y no sé cómo encarar esa nueva esa decisión y si querés te hago las dos y la segunda es bueno una vez que tomaste una decisión sobre qué variable variar a la hora de hacer el ensayo si hoy ya directamente haces un ensayo n por d o seguís haciendo ensayos solo de densidad de nitrógeno esas son mis dos pruebas bueno vamos vamos por la primera esto hay que hay que priorizar y dar orden de importancia a veces uno va a lograr digamos a ir de lo general a lo particular y ahí está un poco yo no digo que lo tenga está un poco el expertise de de como técnicos detectar qué es lo más importante a corregir en ese primer paso muchas veces lo más importante a corregir tiene que ver con algo mucho más grueso que empezar a variar una densidad o una dosis de n y tiene que ver justamente con lo que vos dijiste con una fecha de siembra tal vez esa es una una decisión que va a tener un impacto mucho mayor que el resto si yo elijo mal la fecha de siembra si yo elijo mal un híbrido también puede ser o en el caso de soja una un grupo y la fecha va a ser difícil que el resto de las modificaciones me lo me lo corrijan por lo tanto ahí hay que ver analizar todo en qué en qué punto geográfico me encuentro qué tanto conozco yo de la zona que tanto conozco del campo la interacción con el productor con los que conocen verdaderamente aunque sea en forma de promedio sus lotes sus campos y demás y ver cuál puede ser la decisión que más impacto tenga porque de nada no tiene sentido que yo coloque este un fórmula 1 en un camino de tierra entonces bueno eso es son decisiones de gran impacto después después viene lo demás y en general como dije en maíz una vez que yo creo que estoy funcionando bastante bien con la fecha de siembra con el híbrido con la nutrición a ver yo voy a empezar a ser variable y resulta que tengo una impedancia física en el suelo ahora con la chacra que estamos llevando adelante con Aprecir junto con los chicos de servicios tecnológicos Sebas Torti Carleto ahí estamos relevando por ejemplo resistencia a la penetración de diferentes suelos en distintas unidades cartográficas y estamos viendo unas compactaciones a los 12-15 centímetros impresionantes impresionantes entonces pretender corregir con la densidad o con la nutrición de N ese problema físico del suelo sería un grave error primero corregiría lo otro ahora para detectar esa resistencia a la penetración a esa compactación tengo que ir al lote y meter por lo menos el barreno esas son las cuestiones cuando yo digo más agronomía y más campo y por supuesto utilizar todas las herramientas que hay hoy también remotas pero hay algunas que son fundamentales y yo tengo un problema para cosechar el agua de lluvia no hay nada que haga después sin solucionar eso que me vaya a reemplazar lo primero o sea primero tengo que tener una unidad de superficie que coseche ese agua y que la almacene y que la mantenga de acuerdo al tipo de suelo de la mejor manera posible después viene me suena me suena Guille a un profesor que le decían el Pepe o que le dicen el Pepe que siempre decía que había que entender el funcionalismo del suelo claro yo creo que no hay que dejarse marear no hay que dejarse a ver yo no soy una persona que hoy esté trabajando en agricultura por ambientes con grandes tecnologías en detección de variabilidad yo ahí es más yo contrato mucho cuando voy a un lugar que no conozco trato de nutrirme de 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 hoy hay a diferencia de hace 12 años atrás que casi que lo único que teníamos era el mapa de rendimiento y que si no tenías una historia de mapa de rendimiento no había nada hoy podés tener en forma rápida un montón de información bien pero no perdamos de vista la información básica que un agrónomo debe relevar en el lugar por lo menos meter el barreno y ver qué hay debajo de la superficie y la otra pregunta que te preguntó Florencia era si todos tus ensayos ahora son integrados los NxD sí yo desde que empezamos a hacer los NxD a mí en general a mí me cambió la vida el NxD en cuanto a producir maíz nosotros veníamos y lo digo sinceramente no te voy a dar comisión Gabriel igual no importa pero no nos cambió la vida porque nosotros veníamos mejorando la cosecha de soja veníamos mejorando los rendimientos en soja pero no sé pero eso no era eso no no era correlativo con el maíz y siempre teníamos la culpa del agua o la lluvia y encima y digo encima o podría decir para mejor también comenzamos a meter cultivo de cobertura en base gramínea entonces creo que se dio una combinación bastante complicada y bueno y todo este tema de lo de Gabriel y los NxD nos abrió mucho la cabeza no yo no hago más un ensayo de híbridos lamentablemente o de porque no se puede estaría buenísimo meter por lo menos dos o tres NxD yo estoy haciendo dos o tres hasta cuatro por año y trato entre tardío y temprano y trato de que haya distintos híbridos pero es como que dejé de evaluar los híbridos junto con el NxD porque si no es una locura voy a híbridos que ya los tengo medio testeado y en todo caso el ajuste final si se quiere los voy orejeando con el NxD ya no hago más los otros análisis solos claro y esa hormona disculpa ah disculpa tengo una pregunta cortito para para Guille cortito ¿por qué no? porque lo que pasaba que cuando yo ensayaba densidad a nutrición fija a mí se me aplanaba la curva de la densidad a una densidad que yo creí que era que era la máxima para mi zona pero el problema era la nutrición evidentemente y cuando probaba N a densidad fija se plantaba el N a una dosis que yo pensé que no había más respuesta y el problema era la densidad cuando combinamos abrimos otra ventana y entramos a otra dimensión digamos está claramente ¿Dijer? bueno acá resumiendo me acaban de pasar dos preguntas chicos una de las preguntas era que es cuando recién empezado cuando te contactan por el tema específico manejo por ambientes cuáles son los servicios de manejo qué es lo principal que quieren variar los productores y si hay esa es la pregunta y yo le agregaría si alguna vez te propusieron o te cayeron con alguna pregunta o cuestión a variar de alguna cuestión más innovadora digamos algo nuevo no en general en general y en honor a la verdad yo no estoy más digamos si tengo un X reconocimiento no reconocimiento si alguien se acuerda de mí no se acuerda tanto por el asesoramiento en cultivos de precisión o siempre de precisión sino más bien por un asesoramiento integral o sea la gente que se acerca de mandar mi trabajo viene mucho más por lo otro y en eso otro a veces entramos en esta pero tengo cinco o seis clientes o ocho que solamente me contratan para esto pero hay gente que ya vio algo y en general la mayoría cae para el cultivo de maíz y por la semilla y por el fertilizante nitrogenado ¿no es cierto? y eso tiene que ver con dos cosas por lo que vale cada uno de esos insumos y el impacto que tiene en el número y también porque está de moda y escuchan por todos lados que uno habla de esto además es un cultivo difícil para hacer eso ¿cómo? perdón que es un cultivo exigente a la hora de tomar esa decisión claro es el cultivo menos plástico de los que hacemos en esta zona en cuanto a la densidad exactamente vos me preguntaste si alguien me preguntó algo raro ¿variar algo raro? no no la verdad que no bueno vamos a si no si no quedan alguna más seguimos con la otra presentación me fui al diablo con el tiempo si se estiró un poquito muchísimas gracias Guillermo y bueno se va preparando Sebastián para 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 iniciar su presentación voy a quedar atentamente escuchando porque el Seba sí que tienen con Carlitos innovación bueno Sebastián Estorti es ingeniero agrónomo ingresado en el año 2006 en la Universidad Nacional de Córdoba él tuvo la suerte de no ser alumno nuestro y hizo una diplomatura superior en asuntos gerenciales de la Universidad siglo XXI además coincidentemente con Guillermo también es asesor en la agricultura de precisión desde hace ya 12 años y en este momento lo está actuando como jefe del departamento de servicios tecnológicos de aceitera general de esa que sería actúa en el barrio es de visión